qué tal amigos hoy les voy a enseñar a cambiar la bomba del depósito del baño de la taza del baño de una manera muy sencilla se van a dar cuenta que es súper fácil hacer este cambio simplemente lo que vamos a necesitar obviamente va a ser una bombilla nueva vamos a necesitar lo que es la manguera eso lo van a comprar en la ferretera amigos así tal cual piden este el paquete de la bomba y este la manguera y van a ocupar un poquito de silicón y un poquito de teflón a veces uno piensa que es muy difícil de hacer este los trabajos en casa pero ahorita les voy a enseñar yo este de una manera muy sencilla ya que a veces es muy molesto de que de que este no tiene agua el depósito del baño entonces es muy molesto pero ahorita les voy a enseñar cómo se quita rápidamente y muy muy fácil entonces necesitamos este ubicar lo que es la bombita y necesitamos ubicar dónde está la manguera miren si se dan cuenta aquí es donde sale entonces lo que vamos a hacer es retirar la bombilla vieja esta bombita en la parte de abajo no sé si se alcanza a ver a ver vamos a ver en la parte de abajo trae una rosca miren aquí está esta simplemente la vamos a aflojar es de plástico todos vienen de plástico entonces la vamos a aflojar déjenme la aflojo rapidito bueno primeramente vamos a cerrar la la se me pasaba vamos a cerrar la llave verdad para que no se tire el agua lo vamos a cerrar y vamos a quitar la manguerita que va de la llave hacia hacia la taza entonces la vamos a retirar es muy sencillo si se dan cuenta miren la retiramos ya quedó retirada ahí está esa es la manguerita es la que vamos a reemplazar por esta manguera nueva así es que ya la retiramos está un poquito sucia como pueden ver y queda lo que es este aquí donde la tuerquita que yo les decía esta la vamos a aflojar miren como pueden ver aquí ya la afloje antes de empezar a hacer cualquier trabajo amigos en casa asegúrense de de que no esté la llave de paso abierta se dan cuenta aquí yo no cerré la llave bueno si la cerré más bien pero es lo que quedaba en el fondo de agua y bueno ustedes van a asegurarse de que ya no tenga agua aquí abajo vamos a dejar que se tire toda el agua para que aquí arriba ya quede seco para poder remover la bombita y bueno aquí ya dejó de salir el agua ya se tiró toda la de acá arriba aquí ya quedó vacía entonces le seguimos destornillando la perquita la seguimos destornillando ahí está ahí está la tuerquita y si se dan cuenta amigos aquí arriba simplemente la quitamos miren ahí está es lo único que tienen que hacer quitarla si se dan cuenta ahí queda el orificio mira aquí está mi aquí abajo aquí queda el orificio donde vas a poner la otra se dan cuenta era súper sencillo simplemente es destornillarla por abajo y arriba queda el empaque así ahora vamos a abrir la nueva miren ahora simplemente vamos a abrir la nueva la nueva bombita esta la pueden conseguir en la ferretera en cualquier ferretera yo esta la compré este me costó 60 pesos esta nueva bombita que vamos a poner vean si se dan cuenta es exactamente igual que la que retiramos ven igualita déjenme traigo la anterior para que vean aquí está miren esta esta la anterior esta la nueva es igualita vean el empaque y la tuerquita de abajo es el mismo ven lo que vamos a hacer nada más es quitamos la tuerquita y lo único que vamos a hacer es volverla a poner así como estaba adentro entonces este hay el silicón que yo les mencionaba realmente no es no es necesario la bomba trae un empaque de de hule pero si queremos echar un poquito de silicón para asegurar que no tiene más este o asegurarnos que no va a tirar nada de agua y igual le podemos echar aquí en el empaque entonces lo que vamos a hacer vamos a ponerlo hacia como estaba y por la parte de abajo de la taza simplemente vamos a hacer este lo que es apretarlo para que quede ya sujeto la nueva bombita y posteriormente miren aquí vamos a ponerlo así de esta manera simulamos que ya la pusimos en la taza luego ya con la manguera nueva aquí es donde va a ir la manguera por la parte de abajo obviamente de la taza aquí va a ir y en el otro extremo es la que va a ir conectada a la llave así que déjenme pongo la bombita para que vean como queda y bueno este antes de poner la bombita la nueva bombita vamos a limpiar la superficie de abajo bueno no limpiar más que nada secar con un trapito con un papel con lo que tengan a la mano para asegurar que asegurar que todo esto quede seco para que pegue bien lo que es este en caso de que le vayan a echar silicón verdad les digo no es necesario porque les digo que la bombita trae un empaque entonces si ustedes como quieran le quieren echar silicón le secan bien aquí para que no quede nada de agua para que agarre más rápido así que déjenme le seco bien bueno ya una vez que limpiamos bien aquí alrededor del orificio este le secamos bien con el agua para ponerle este lo que es la bomba le vamos a echar un poquito de silicón aquí alrededor del del empaque como les digo no 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 es necesario porque este porque realmente es un empaque de hule pero si ustedes quieren así para mayor seguridad que no tire agua le ponen un poquito de silicón yo le puse un poquito de silicón también para mayor seguridad como les comento esto ya ustedes lo van a ensartar en el orificio de la taza ahí abajo lo ensartamos así así va a quedar ahí está ahora yo nada más lo voy a apretar por la parte de abajo con la tuerquita y va a ser el mismo proceso así como la retiramos simplemente la vamos a poner y la vamos a apretar ahí está la apretamos así de manera que que quede firme la bombita déjenme la aprieto ya que estoy con una mano y y este entonces déjenme la aprieto y y continuamos y bien aquí ya quedó apretada ya quedó firme la bombita amigos en este en este en este tubito es donde va lo que es la bomba déjenme voy a reutilizar la misma para no quise comprar una nueva porque ya que la la que tenía anteriormente vi que si servía simplemente lo que no servía era la bomba así es que déjenme la pongo rapidito miren aquí está la bombita la que les digo que todavía está buena entonces esta es la que voy a utilizar aquí para ponerla nuevamente aquí es donde va lo que es la la varillita esta aquí trae una rosquita es que estoy a una mano así es que ahí disculpen entonces aquí la vamos a atornillar déjenme la atornillo para que vean como queda y ahí quedó amigos ya quedó aquí la la metimos como si fuera una tuerquita aquí un tornillo entonces ya esto es lo que lo que hace que cuando se llene el depósito suba la bombita negra y cuando se llena el depósito hace que acá cierre así y cuando se llena el depósito acá sube y corta el agua y ya de esa manera pues ya ya no sigue saliendo este el agua sobre la bombita entonces aquí arriba prácticamente eso es todo lo que se hace amigos aquí prácticamente ya es todo lo que hicimos lo único que resta lo único que resta va a ser cambiar la nueva manguera ponerla aquí aquí arriba aquí y eso va a ser todo déjame lo hago rapidito y bueno ya retiré la manguera la manguera vieja vamos a poner la nueva el teflón que les mencionaba era para ponerle la rosquita para ponerle la rosquita para evitar fugas va aquí y aquí arriba en la en lo que es este aquí en la perquita le vas a poner un poquito de silicón digo de teflón perdón para evitar fugas nada más pues el teflón es este ya saben este que solamente es como una cintita como de de plástico no sé qué que es la que se le enreda ya sea en el gas así se le enreda nada más déjenme le pongo un poquito aquí ya le eché un poquito ya le enredé un poquito de cinta ahora lo mismo voy a hacer acá arriba aquí para atornillar ya lo que es la manguera déjenme se lo pongo rapidito y continuamos y bien amigos ya le puse teflón aquí y teflón de este lado en la parte de arriba aquí lo único que vamos a hacer ahora es las mangueras para el para el baño traen dos entradas una de plástico y una de fierro este obviamente la de fierro es la que va a ir acá en la llave y la de plástico es la que va a entrar acá arriba déjenme se la pongo rápido y continuamos miren aquí ya le puse lo que es la de metal como les decía y en el otro extremo va a ir la de plástico es la que va a ir aquí arriba aquí así déjenme se la pongo rapidito y bien amigos ya le apreté la tuerquita aquí si se dan cuenta acá baja y acá está apretado ya lo apretan con una pinza o algo así no tan recio porque realmente no requiere mucho que lo apreten muy recio cuando trae teflón entonces ya quedó aquí de aquí ya subió aquí arriba y ya pues acá arriba pues ya prácticamente lo único que resta es hacer es abrirle a lo que es la llave la abrimos y acá arriba empezó a llenar la manguera ¿se dan cuenta? miren y de esta manera amigos muy sencilla si se dan cuenta miren ya la taza ya empezó a llenar ya solamente nos acercionamos de que no tenga alguna fuga por ahí siendo así una vez que que alcance el nivel la bombita se va a llenar miren si yo alzo la bombita aquí ven se corta el agua la suelto y continúa llenando entonces cuando llega a un nivel lo que va a hacer la bombita es cortar el agua y va a dejar de llenar y ya va a estar disponible para bajarle a su baño así es que espero que les ayude mucho amigos espero no haberlos enredado tanto si lo ven muy complicado en la descripción les dejaré otra opción amigos que pueden utilizar así es que pues los espero y bien miren ya llenó este la taza hasta donde está marcado aquí en el tornillo ustedes le pueden dar un poquito más para que se suba más el agua hasta arriba o dependiendo la cantidad de agua que ustedes quieran yo lo tengo ya por default así la dejé es suficiente el agua para un baño así viene por default ya se llenó miren ahí está ya la bombita pues ya hizo lo que tiene que hacer de bloquear aquí por el agua y esto sería todo amigos así es que espero que les ayude y nos vemos en la próxima